Sí, Alfredo, como tú decís, estamos con el ministro José Garcitorina, que a las 4 de la mañana dice que culminó la jornada. Así que está casi sin dormir, pero con un trabajo intenso. ¿Cómo ha sido la jornada en general de las elecciones nacionales? Buen día y gracias por atender. No, no, me comprometí contigo previamente, así que acá estamos. No, muy, este, con total normalidad, la verdad que en ese punto de vista estamos muy satisfechos. A las 8 de la mañana abrieron los 7.225 circuitos de todo el país. El 99% de ellos conectó con la tableta, lo que nos aseguró también la conectividad para la noche, para poder recibir los escrutinios, el resultado de los escrutinios primarios de cada circuito. Así que, bueno, en ese punto de vista estamos muy satisfechos. ¿Hubo alguna denuncia con respecto a las papeletas al inicio de la jornada del Blanc de que había algunas rotas? ¿Hubo alguna denuncia en general que haya llegado a la Corte? Formalmente no. La Corte no recibió ningún reclamo, ninguna denuncia. Sí, obviamente, llegan denuncias a las dependencias zonales, a los funcionarios, a los ministros, de situaciones que, bueno, contactándonos con los funcionarios electorales que supervisan la tarea en territorio, se solucionan, se van solucionando. También desde la organización del plebiscito por el CID de la Seguridad Social, había una denuncia en cuanto a que se había violado la veda. ¿Eso a usted tampoco le llegó formalmente? No, no. Vi el comunicado en las redes, pero la Corte no llegó ninguna denuncia al respecto. ¿Cómo sigue la jornada ahora en estos días? ¿Hoy es sin trabajo para la Corte? ¿Mañana comienza fuerte? Sí, hoy los funcionarios electorales están descansando. Ayer, como digo, se trabajó hasta altas horas de la madrugada. Y, bueno, el martes, mañana, comienza el escrutinio departamental en cada capital departamental, a cargo de cada junta electoral, tarea que demandará, en función de la cantidad de circuitos que tiene el departamento, bueno, más o menos días, ¿verdad? En Mantevideo estamos previendo que nos lleve toda la semana, incluso tenemos previsto trabajar el próximo sábado 2 de noviembre, pese a ser feriado, porque la ley nos obliga a trabajar de continuo hasta terminar el escrutinio. Con respecto a algunas novedades, ¿alguna gente colocó dinero? ¿Hubo alguna sorpresa, sí, que haya llamado la atención? Bueno, sí, nos hemos enterado por la prensa o por comentarios de funcionarios a propósito de algunos. Pero, en realidad, a esas cosas a la Corte Electoral no llegan, quedan en la órbita de cada una de las juntas electorales, que, en definitiva, aparte, son las que realizan, supervisan los escrutinios primarios y después realizan el escrutinio departamental. O sea, que son ellas las que, en todo caso, están en mejor conocimiento de lo que pudo haber pasado. Ya se está preparando para el ballotage. ¿Cuánto fue el porcentaje de votación en esta? Y, bueno, ¿cómo es el trabajo para la 24 de noviembre? El porcentaje de participación estuvo en torno al 90%, llegó casi al 90%, que es el porcentaje de participación que se viene dando en las últimas 4 o 5 elecciones. En Uruguay tenemos siempre un muy alto nivel de participación. Y, bueno, ya, sí, naturalmente, la Corte veníamos preparándonos por un eventual ballotage. Este, de hecho, para el próximo 24 de noviembre, el padrón electoral va a ser el mismo de ayer. O sea, quienes estaban habilitados para votar ayer son las mismas personas que van a estar habilitadas a votar el próximo 24 de noviembre. Lo mismo el parque circuital, vamos a votar en el mismo lugar y seguramente nos van a recibir los mismos integrantes de mesa, porque también, salvo que las juntas electorales resuelvan alguna sustitución en virtud de, bueno, algún hecho que pudo haber ocurrido ayer, este, en realidad va a ser mismo padrón, mismo plan circuital. Con respecto a aquel que no pudo votar, ¿la justificación tiene que esperar después del ballotage? ¿Lo tiene que hacer ahora en este transporte? Exactamente. La justificación del no voto se va a poder realizar recién después del 24 de noviembre, este, y durante 30 días, este, a través de la página web de la Corte Electoral o concurriendo a alguna oficina electoral. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, allí toda la información y todo el trabajo que tiene por delante la Corte Electoral. Ahora vuelvo con ustedes.